¡Bravo! De la fiesta más popular, más creativa y tradicional Con este swing bien pegajoso Pa' que mi gente pueda gozar Porque Maturín es Corazón del carnaval Ven a bailar, vengan todos a gozar Es Maturín Corazón del carnaval Ven a bailar, vengan todos a gozar Es Maturín Corazón del carnaval Con esta pista marco la lista Y doy a que ir a los turistas Pa' que disfruten de la emoción Y que comparten la tradición De los desfiles y de los trajes Y de esta fiesta insuperable De la comparsa y de la carroza Y de nuestra gente maravillosa Vengan todos a gozar En Maturín Corazón del carnaval Ven a bailar, vengan todos a gozar Es Maturín Corazón del carnaval Con este estilo bien explosivo Damos con el su aroma festivo En carnaval es Maturín La fiesta del arte para compartir Con esta toca bien pegajosa Toda mi gente como gozosa Que aquí comparten la emoción Y que enamoran la tradición Menos con la compañía Ven a bailar, ven a bailar Ven a gozar, ven a gozar En Maturín, en Maturín, del carnaval, del carnaval, ven a bailar, ven a bailar, ven a gozar, ven a gozar En Maturín, en Maturín, del carnaval, del carnaval, ven a bailar, vengan todos a gozar En Maturín, corazón del carnaval, ven a bailar, vengan todos a gozar En Maturín, corazón del carnaval, vengan a bailar, vengan todos a gozar ¡Ven y disfruta en esta soca! ¡Toda mi gente como los bolsas! ¡Dale para adelante y no te pares! ¡En estas fiestas insuperables! ¡El Maturi, corazón del carnaval! ¡Un aplauso para ustedes mismos, Víctor Andrade!